Los mejores videos de Jorge Toscano Vlogs, parte 19. Mi novio, ay, 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 me pica, me pica. Yo. Mi chila. Mi novio, ay, 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 me pica, me pica. Yo. ¿Qué? ¿Qué? Pobrecito. ¿Qué es eso? ¿Un limón? Oh, sí, un limón. ¿Una paleta de limón? Ay, no. Agua. Caliente. Valentina. Limón. Ay, se ve rica. ¿Mango? ¿Mango? Necesita más. Limón. Limón. No se ve rica. Y el chamón, más chamón. Vean qué delicia de amandito, chicos. Limón con sal. Chamón. Tajincito Más chamol Más limón Se ve rico Estas son mis trocitos de té A mi desayuno del día vean nada más ¿No se les antojan unos taques así? Sí, se me antojan Recién levantados Una maruchan a mi estilo Con poquita costa brava Muy poquita Muy poquita Maruchan Bueno, yo digo que es mucha Uy, pero se ve rico Lo usaste todo Se ve como ramen picoso Bueno, así es Mmm No sé si me vaya a gustar con los doritos Mmm, no soy tan fanático Pero sí se ve rico Limoncito ¡Eso sí se ve rico! Rivalencia Piñita La sumergimos Le ponemos Le ponemos Tajincito Le ponemos limoncito Y revolvemos Algo tranquilo Algo tranquilo ¿Cómo no? Mmm Prepararemos una maruchan gigante a mi estilo Esta la preparé en mi nueva Rapid Mac Cooker Le vamos a vaciar Le vamos a vaciar un gote entero de costa brava ¿No se crean? Se ve rico Con eso está bien Tajincito Yagualica Para que le de mejor sabor Tostitos Flaming Hot Mmm, se ve rico Tostitos Flaming Hot Más Tostitos Pero que no sos cierto Son unos de México Sí, estos son los de México ¿Limoncitos si es? Están deliciosos ¿No se les antojan estos limones? Sí Si T- ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ Pues tengo un gote bastante delicioso El chico nos Alejandro, un manguito Así como un chuchillito y luego le ponen un cajecito y luego limoncito con sal que delicia y luego se lo ponen bien sabroso